bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia desde el Salvador en el departamento de San Miguel en una ciudad llamada Chinameca le saluda el pastor maestro Juan José Zelaya en esta tarde vamos a escuchar a aprender la palabra del señor en la segunda carta del apóstol Pedro y vamos a ver la importancia de recordar por el peligro de olvidar lección número uno vamos ahora padre celestial gracias esta noche por darnos la bendición de poder estar reunidos en esta mesa virtual para aprender de su palabra un privilegio poder estar aquí ante su presencia le pido que nos iluminen nuestras mentes para que podamos comprender esta esta materia de segunda de Pedro para que podamos ser instruidos y que podamos entender señor todas estas verdades que están en su palabra en el nombre de Cristo amén muy bien vamos a ver hermanos el énfasis del ministerio de Pedro el énfasis del ministerio de Pedro vamos a a leer la palabra del señor acá bien pregunta vamos a ver qué palabras qué palabra es encontrada tres veces en estos versículos que explican el énfasis del ministerio de Pedro bien vamos a leer los versículos quiero que por favor nuestro hermano saúl ahí en la pantalla los lea sí hermano dice primera perdón segunda de Pedro capítulo 1 del 12 al 15 dice por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas aunque vosotros ya la sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros considero justo mientras esté en este cuerpo estimularos recordándoos estas cosas sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente tal como me lo ha declarado nuestro señor Jesucristo también yo procuraré diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas muy bien gracias esta traducción hermanos es de la biblia de las américas esa es la traducción estamos viendo hoy esta noche y quiero decirles algo voy a subrayar hermanos tres palabras que Pedro que Pedro está aquí enfatizando observen la primera está aquí recordaros la segunda está aquí recordándoos la tercera está aquí muy bien lo ven verdad hermano bien hoy vamos a responder la pregunta que viene a continuación qué palabra es encontrada tres veces en estos versículos que explican el énfasis del ministerio de Pedro qué palabra es hermanos alguien me lo quiere decir recordar hermano si esa es la palabra tres veces está en este pasaje me entiende entonces es la palabra recordaros está en el versículo 12 está en el versículo 13 y está en el versículo 15 muy bien muy bien recordaros esa es la palabra que está encontrada tres veces en estos versículos y esto explica el énfasis del ministerio de Pedro o sea que Pedro en esta carta nos va a recordar muchas cosas ya número número bien aquí está ahí están las tres palabras ya en amarillo recordaros versículo 12 versículo 13 recordándoos y versículo 15 recordar podéis recordar muy bien número 2 qué quiere Dios en la vida de cada creyente con respecto a la palabra de Dios bien observe hermanos el versículo 12 léalo hermano Saúl nuevamente el versículo 12 lo voy a poner aquí aquí el versículo 12 dice por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros muy bien gracias entonces hermanos Dios quiere que sepas tu palabra usted sabe que no es suficiente saber la verdad ¿me entiendes? Dios quiere que sepas la verdad número letra A letra B Dios quiere que seas establecido en la verdad bíblica mire que tremendo hermanos Dios quiere que seas establecido en la verdad bíblica que lindo ¿verdad? esto es bien importante hermanos pero tampoco es suficiente pues dije letra A Dios quiere que sepas tu palabra pero no es suficiente saber la verdad ¿qué es lo que estoy diciendo? letra B Dios quiere que seas establecido en la verdad bíblica y esto es muy importante pero tampoco es suficiente tampoco vamos ahora a la siguiente letra C Dios quiere que recuerdes los principios bíblicos y promesas para creerlas y aplicarlas a tu vida diaria y por eso está escribiendo Pedro fíjense hermanos lo que acabo de decir las tres cosas que acabo de decir Dios quiere que sepas la verdad la palabra su palabra la sepas yo he conocido gente bien diestra hermano que dice versículos de memoria y saben la palabra de Dios la saben hermano pero eso no es suficiente me entiendo yo conozco un hombre que que dice no va Johnny que la Biblia dice tal cosa y ahí él me lo dice va y pero fíjense hermano que de repente se pega sus sus descapadas y se y se emborracha verdad no si yo creo en la gracia Johnny me dice yo creo en la gracia no si la gracia es cierta pero hermanos de él no él sabe la palabra pero eso no es suficiente número dos Dios quiere que seas establecido en la verdad bíblica pero aunque es bien importante ser establecido pero tampoco es suficiente letra C Dios quiere que recuerdes los principios bíblicos y promesas para creerlas y aplicarlas en tu vida diaria y por eso es que Pedro está escribiendo me entiendo muy bien vámonos al punto tres que implica la necesidad de recordar las verdades espirituales que implica la necesidad de recordar las verdades espirituales miren hermanos miren lo que implica que somos propensos a olvidar somos propensos a olvidar es verdad o no que olvidamos olvidamos donde dejamos nuestro celular olvidamos donde pusimos las llaves olvidamos lo que predicamos y a veces la gente nos dice recuerda lo que prediqué el domingo le digo yo a la gente recuerdan el tema del domingo y la gente no dice nada hermano otros dicen sí otros dicen no lo entendí ajá y si no lo entendió pues mucho menos va a recordar lo que dijimos en la predicación ¿me entiendes? somos propensos a olvidar ¿ya? número tres número cuatro vamos al número cuatro bueno ahí está una ilustración ¿verdad? miren hay 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 personas que han estudiado en nuestro instituto y ya olvidaron todos estos principios bíblicos ya los olvidaron hermano lamentablemente ya los olvidaron ya no predican el evangelio de la gracia cuatro ¿con qué frecuencia Pedro desea recordarles a los creyentes estas importantes verdades este hermana Sonia me puede decir con qué frecuencia eso la respuesta está en el versículo doce de Pedro capítulo segunda Pedro uno doce ¿con qué frecuencia Pedro hermano desea recordarles a los creyentes estas importantes verdades espirituales siempre hermano muy bien muy bien siempre siempre en el versículo dos está ¿ya? cuando fallamos en nuestra vida cristiana oigan bien lo que les voy a decir normalmente es porque no recordamos y no aplicamos la palabra de Dios como Pedro lo dice ¿sí hermano? no recordamos la palabra de Dios no aplicamos la palabra de Dios ¿ya? entonces Pedro fue una persona que olvidó lo que Jesús ya le había dicho ¿saben que le dijo Jesús a Pedro? separado de mí nada podéis hacer le dijo el señor a Pedro y a Pedro se le olvidó él lo olvidó nosotros también lo olvidamos hermano la gente en nuestras iglesias también lo olvidan por eso necesitamos el ministerio de recordarles las cosas ¿oyeron? muy bien dice segunda Pedro uno dos de por tanto siempre estaré listo para recordar recordaros estas cosas ¿vale? siempre estaré listo para recordaros estas cosas aunque vosotros ya las sabéis romanos otra vez un día me dijo hermano vamos a ver si tenemos una conferencia en diciembre hermano con unos americanos que fueron maestros míos en el instituto de la gracia y me dice a ver si van a ser romanos otra vez hermanos miren hermanos una cosa aunque ya sabemos dice Pedro aunque vosotros ya la sabéis y habéis sido confirmados en la verdad presente ¿verdad? Pedro está hermanos convencido miren el punto 5 ¿estaba Pedro convencido del énfasis correcto y del ministerio a tener? si hermano él estaba convencido ¿me entiendes? él él el 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 ministerio de él era recordarles a ellos recordarles en el versículo 13 dice y considero justo o sea cuando dice él que y considero justo hermanos era lo correcto era lo que Dios quería que Pedro hiciera y que nosotros hagamos ahora que recordemos a los creyentes las verdades de la palabra de Dios mire considero justo mientras esté en este cuerpo estimularos recordándose estas cosas ¿verdad? que tremendo hermanos 6 ¿qué implicaría este ministerio de recordar a los creyentes? ¿qué implicaría este ministerio de recordar a los creyentes? bueno Pedro dice estimularos recordándose estas cosas la palabra estimular es despertar en el griego es deigeiro despertar del sueño metafóricamente despertar la mente ¿me entienden? hay muchos creyentes que están dormidos espiritualmente se desaniman hermanos se desaniman este este estudio lo toman así sin importancia sin interés hermanos no están despiertos del sueño no han despertado su mente Pedro está tratando de estimularle a ellos recordándoles estas cosas ¿me entienden? hermanos que tremendo Pedro está tratando de estimular a los creyentes siete había un sentido de urgencia en el cumplimiento de este ministerio sí hermano había un sentido de urgencia sí porque Pedro sabía que pronto iba a morir ¿me entienden? sí Pedro lo sabía que iba a morir pronto observe sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente tal como me lo ha declarado nuestro señor Jesucristo Pedro sabía que ya estaba pronto para irse de esta tierra ¿me entienden? Pedro Pedro lo sabía hermano sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente ¿me entienden? Pedro sabía por eso él tenía un sentido de urgencia en el cumplimiento de este ministerio él quería cumplir el ministerio que el señor le había encomendado a Pedro 8 ¿qué se requeriría por parte de Pedro para cumplir con este ministerio? fíjense la pregunta hermano ¿qué se requeriría por parte de Pedro para cumplir con este ministerio? yo le puedo decir una cosa no solamente hermano nosotros debemos de poner diligencia hermano para enseñarles y recordarles estas cosas ustedes también tienen que poner diligencia Pedro hermanos lo hizo con diligencia observen 2 Pedro 1.15 también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas miren hermano procuraré yo también yo procuraré ustedes también diligencia pero yo también voy a procurar también yo procuraré con diligencia en el griego es una sola palabra saben cuál es la palabra griega espoudazo ¿me entiendes? procuraré con diligencia eso significa espoudazo eso es usar velocidad hacer un esfuerzo ser pronto o ferviente ¿me entiendes? muy bien aquí está la palabra espoudazo miren procuraré procuraré con diligencia usar velocidad hacer un esfuerzo ser pronto o ferviente hay gente hermanos que el instituto lo ve así así va instituto y esto que no pagan hermano y esto que no no les cobramos nada a la gente hermanos y estamos enseñando comida sólida comida profunda de la palabra de Dios verso por verso estamos en una introducción nueve ¿puede la enseñanza de un pastor realmente trascenderle? ¿puede la enseñanza de un pastor realmente bueno lo voy a poner en otra palabra para que ustedes me entiendan ¿puede la enseñanza de un pastor realmente sobrevivir? ¿puede realmente la enseñanza de un pastor sobrevivir? sí hermano el mensaje puede trascender al mensajero aunque el mensajero pueda morir o se vaya el mensaje trasciende el mensaje sigue ¿me entienden? dice en el 1.15 Pedro también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida mire podáis recordar estas cosas bien hermano cuando ustedes terminen este instituto espero que estos documentos que tienen esta enseñanza no la metan ahí en el cajón ¿verdad? y se empolve ahí adentro sino que sigamos enseñándola a las personas sigamos compartiéndola a las personas 10 ¿sobre qué debe estar preocupado un pastor maestro piadoso? ¿sobre qué debe estar preocupado un pastor maestro piadoso? mire que las personas conozcan sean establecidas y que recuerden las verdades centradas en jesucristo no sólo si lo recuerdan o no mire hermano ¿sobre qué debe estar preocupado un pastor maestro piadoso? que las personas conozcan sean establecidas y que recuerden las verdades centradas en jesucristo no sólo si la recuerdan o no ¿me entienden? muy bien espero que vayan llenando los espacios hermano vamos por el punto 11 bien vamos al punto 11 ¿qué pueden los predicadores y maestros aprender del ejemplo de pedro esta es buena pregunta fíjense hermano esta es una buena pregunta ¿qué pueden aprender los pastores y maestros o líderes del ejemplo de pedro bien vamos a ver qué letra él está motivado en predicar no por emociones pero sí por razones y mandatos bíblicos wow hermano que tremendo lo que pedro está diciendo aquí en este versículo 12 nos da las razones por las que pedro escribió esta carta el versículo 12 comienza diciendo por esta razón por tanto vea por tanto por las razones que pedro escribió esta carta por esta razón por esta causa esta palabra griega en particular indica que pedro está motivado a escribir esta carta y especialmente el versículo 11 porque él quiere que los creyentes entiendan la importancia escritural de este libro ¿me entienden? ¿sí hermano? esa por tanto dio consecuentemente por esta razón ¿verdad? ¿cómo es eso hermano? ¿cómo es eso por esta razón? mire Pedro está motivado a predicar dije yo no por emociones aunque puede ser que se emociona uno se emociona al predicar ¿me entienden? él está predicando por razones escriturales porque él siente una carga un deber por la gente un sentido de mandato del señor ¿me entienden? Pedro sabe que va a morir pronto Pedro sabe oigan bien en el capítulo 2 que los falsos maestros vienen a engañar y él está escribiendo segunda de Pedro para recordarle las verdades importantes y advertirle sobre los falsos maestros miren lo que le dijo usted quiero que recuerde usted que Pedro negó al señor tres veces y después fue restaurado a la comunión con Dios si usted lee San Juan 21 verso 15 al 17 no lo vamos a leer porque aquí está Jesús tres veces Jesús le dijo a Pedro me amas Pedro me amas hermanos y él respondió sí señor y Jesús le dijo apacienta mis ovejas tales de comer o sea eso se lo dijo se lo preguntó tres veces la palabra apaciente es bosco que quiere decir alimentar como nosotros alimentamos a una oveja el énfasis hermanos de nuestro ministerio es alimentar a la gente con la palabra de Dios recordemos que somos pastores maestros eso es lo que yo estoy haciendo en este momento con ustedes alimentándolos a ustedes ¿me entiende? hermanos esto no quiere decir que no debemos tener el cuidado pastoral de la gente esto es parte de ser pastores es ministrarles personalmente es orar por los hermanos es visitar a los hermanos si están enfermos es es aconsejándoles es animándoles eso es lo que hacemos los pastores muchas veces restaurando un creyente carnal pero nuestro énfasis primordial es predicarles la palabra de Dios alimentarlas y debemos de predicar hermanos con convicción miren no hay nada más aburrido y sin fruto que escuchar a un predicador desmotivado y eso me recuerda una historia hace muchos años un pastor le preguntó a un famoso actor ¿por qué la gente viene a verte actuar? si la actuación es ficción el pastor dijo yo doy la verdad cera palabra de Dios y la gente no viene a escucharme ¿cuál es la diferencia? y el actor respondió pastor tú predicas la verdad como si fuera ficción yo hago ficción como si fuera verdad esa es la diferencia hermanos yo predico con pasión la palabra de Dios Pedro lo hizo Pedro estaba motivado Pedro sabía que iba a morir Pedro sabía que los falsos maestros vendrían así que escribe segunda de Pedro miren un pastor desmotivado solo dos vinieron hoy ¿para qué voy a predicar? no hermano vamos a predicar vamos a seguir predicando una vez me dijo un pastor que yo estaba yo estaba joven hermano tenía 16 años y el pastor y el pastor me decía mire cuando yo veo estas estas que la gente está desmotivada me dijo me dan ganas que mejor nos vayamos para Yusique me decía a la iglesia de Yusique llevemos las bancas y yo le dije mi hermano a él aunque sea las bancas vacías le voy a predicar yo hermano no nos vayamos mire hermano yo no me desmotivé ¿me entienden? debemos de predicar con pasión o somos dignos de compasión ¿me entienden? yo hermano no me desanimo en mi ministerio letra B letra B él está enfocado en predicar la palabra de Dios aunque ya la conozcan y estén establecidos en ella ¿oyeron hermano? sí hermano es tremendo lo que Pedro está enfocado aunque ya la conozcan aunque ya estén establecidos en ella Pedro está recordándole mire por tanto siempre estará listo para recordar estas cosas aunque vosotros ya sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros mire hermano muy bien mire amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento esa exhortación hermano está hablando de motivar de motivar bien hermanos aquí está el evangelio mire Dios Padre Hijo Espíritu Santo él es santo yo soy pecador hermanos una persona que es pecadora y que no es salva va directamente a la condenación hermanos pero la buena noticia es que Jesucristo murió hermanos y yo como pecador óiganme bien yo como pecador este estoy destituido de la gloria de Dios y hay una barrera que impide que yo pueda tener relación con este Dios Santo pero la buena noticia es que Dios dio a su hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en él crea este este personaje llamado Jesucristo pagó por los pecados pasados presentes y futuros hermanos mire y si usted cree en él confía en él pone su fe en Cristo hermanos usted recibe ya no va a ir a la condenación más ha pasado de muerte de muerte a vida recibiendo el regalo de la salvación la vida eterna y ahora debe de caminar por fe verdad desde el momento que usted puso su fe sola en Cristo solamente usted se convirtió en un hijo de Dios hermano y ahora necesita usted ser renovado su mente con la palabra de Dios lo dice romanos 12 2 renovados verdad la mente con la palabra de Dios aquí va a obtener usted conocimiento de Dios hermano y va a aprender a caminar por fe en Dios porque sin fe dice hebreos 11 6 es imposible agradar a Dios y ahora desde este punto que usted fue salvo usted comenzó la vida cristiana hermanos con una santificación posicional y una progresiva hermanos hasta un día que ya sea que la muerte venga o venga el señor en el rapto hermanos vamos a ser glorificados hermanos transformados para el señor fíjense que en el antiguo en el antiguo testamento Moisés le está recordando a la nación a la nación de Israel antes de ir a la tierra prometida todas las cosas que Dios hizo por ellos cuando lo sacó de la esclavitud bien acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y todos los y todos y hermanos aquí está todo lo que Dios hizo con ellos tiene que lindo ya Moisés le está recordando acuérdate bien porque tenemos la tendencia a olvidar en Isaías hermanos le dice el profeta porque te olvidaste de Dios porque te olvidaste el Dios del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio por tanto sembrarás plantas hermosas plantarás armiento extraño o sea que tremendo la nación de Israel falló muchas veces y fueron derrotados por sus enemigos ¿por qué? porque ellos olvidaron al Dios de su salvación y nosotros debemos recordarles a los creyentes las verdades que ya saben ¿me entienden hermano? en Hechos 20 31 el apóstol Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso hermanos por tanto velad acordándoos mire hermano que tremendo ¿verdad? lo que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso que vendrían falsos maestros algunos vendrían de dentro de la iglesia y otros vendrían de fuera de la iglesia y en este versículo 31 les está diciendo que deben recordar acordándoos que por tres años de noche y de día no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes mire hermano y está otro pasaje en Apocalipsis 2 4 al 5 cuando el señor evaluó la iglesia de Éfeso mire le dio varias fortalezas pero también vio un fallo fatal habían dejado su primer amor lo primero que ellos tenían que corregir era recordar la comunión que tenían y arrepentirse y hacer las primeras obras las primeras obras eran permanecer en el señor pasando tiempo con el señor pasando tiempo en oración hermanos la clave para nuestra vida horizontal es nuestro caminar vertical con el señor mire le dice a la iglesia de Éfeso recuerda por tanto de donde has caído te dan cuenta hermanos lo importante que es recordar 11 que pueden los predicadores los predicadores y maestros aprender del ejemplo de Pedro hermanos él está predicando con un sentido de autoridad ya que está convencido de que es la verdad de Dios ¿me entienden? él está con autoridad predicando Pedro mire por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas ¿ya? muy bien de él tiene un sentido de que lo que está haciendo por medio de la predicación es correcto ante el señor pero dice y considero justo mientras esté en este cuerpo estimular recordando estas cosas o sea eso era lo correcto ¿verdad? ante el señor lo que él estaba haciendo de recordarles siempre haga lo que es correcto no lo que es fácil hermanos hagamos siempre lo que es correcto miren aquí vemos una niebla en el púlpito crea una niebla en las pancas o sea que si yo no no conozco ¿verdad? la palabra de Dios si no estoy motivado la gente no va a estar motivada ¿me entienden? hay que ser claros hay que ser precisos hay que ser prácticos y hay que ser sencillos bien once ¿qué pueden los predicadores y maestros aprender del ejemplo de Pedro? veámoslo letra E él está predicando con un sentido de urgencia hermanos urgencia ¿por qué? porque ya él está pronto a irse está pronto letra F él está predicando con fervor y diligencia está bien motivado Pedro está él ha tomado él ha tomado en serio ¿me entienden? él ha tomado en serio esto hermano sigamos letra G él está predicando dentro de su propia personalidad no tratando de ser alguien más ¿me entienden? vemos hermanos que el énfasis del ministerio de Pedro es recordar a los creyentes las verdades importantes que ellos ya sabían y en las cuales estaban establecidos bien letra B la exhortación de recordar la verdad de Dios o sea lo que usted necesita recordar número uno bien vamos aquí a leer la Biblia hermano Saúl eh uno uno recuerda al salvador en quien has confiado segunda de Pedro uno uno lo busco ahorita lo busco dice segunda de Pedro uno uno dice hermano Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra gracias Pedro quiere que los hermanos recuerden al salvador en quien han confiado Pedro comienza hablando del salvador miren Simón Pedro siervo y apóstol de y empieza a hablar Jesucristo miren a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo o sea él quiere que recuerden a Jesucristo en el en quien ellos habían confiado ¿me entienden? que tremendo va dos mira recuerda las bendiciones espirituales que has recibido recuerda las bendiciones espirituales que has recibido versículo dos gracia y paz esas son bendiciones espirituales o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia bien hermanos Pedro quiere que recuerden vamos a entrar en detalle en esto pero ahorita solo generalizado las bendiciones espirituales que ha recibido bien que más quiere que recuerde estamos hablando de lo que quieren que Dios que recuerde a través de Pedro mire recuerda el crecimiento espiritual y los frutos que puedes disfrutar mire mire hermanos recuerda el crecimiento espiritual y los frutos que usted puede disfrutar no vamos a leer los pasajes porque vamos a entrar en detalle el número cuatro recuerda la carnalidad severa que puedes experimentar no les recomiendo hermanos que vivan en la carne que se dejen guiar por su naturaleza pecaminosa pero Pedro les va a recordar la carnalidad severa que pueden experimentar si si tomamos esa opción siguiente recuerda perdón la carnalidad severa cinco recuerda el testimonio y las recompensas futuras que usted puede poseer segunda de Pedro uno del diez al once vamos a ver en detalle ahorita no vamos a leerlo seis recuerda las escrituras en las que puedes depender en las que en las que puede usted depender mire hermano seiva bien óiganme por favor mire lo que quiere Pedro que recordemos y lo que quiere Dios que más vamos a ver que más vamos a recordar recuerda los falsos maestros siete punto siete recuerda los falsos maestros hay falsos maestros que te pueden engañar no lo vamos a leer está en segunda Pedro dos uno al tres siguiente ocho recuerda la liberación del poder y gracia de Dios recuerda la liberación del poder y gracia de Dios nueve recuerda la venida del juicio y castigo de Dios mira hermano recuerda la venida del juicio y castigo de Dios diez diez recuerda la batalla espiritual en la que estás comprometido estamos en una batalla espiritual hermanos usted no lo sabe sépalo los demonios están luchando contra nosotros el diablo no quiere que yo les enseñe a ustedes hermano que ustedes se distraigan y que ustedes no aprendan él quiere que recuerdes la batalla espiritual en la que estás comprometido vamos a ver en detalle once recuerde el retorno de Jesucristo como está prometido recuerda el retorno de Jesucristo como está prometido tres del uno al nueve mire todo lo que vamos a ver doce recuerda las realidades eternas que motiva a una vida piadosa y una mentalidad evangelística tres diez al quince amén tres diez al quince trece trece esta materia es buenísima hermano recuerda las destructivas interpretaciones de las escrituras wow hermanos cuánta gente malinterpreta las escrituras cuántas personas hermano malinterpretan las escrituras 316 316 316 14 recuerda las posibilidades en su vida cristiana recuerda las posibilidades en su vida cristiana 317 y 18 15 esto vamos a hablar a explicar en detalle 15 recuerde el propósito definitivo en su vida para crecer en la gracia y en el conocimiento de jesucristo para glorificarlo a él ahora y siempre 318 muy bien todo esto lo vamos a ver cada una de estas exhortaciones hermanos comienza con la misma palabra recuerde ¿por qué? porque ese es el énfasis de Pedro él quiere que los creyentes recordemos muy bien pero pregunta ¿qué es lo que se necesita antes de que usted pueda crecer espiritualmente y voluntariamente glorificar a Dios? ¿qué es lo que se necesita? bueno hermanos se necesita haber haber nacido de nuevo esto está en primera Pedro 1.23 al 2.2 haber nacido de nuevo vamos a leer el pasaje hermana Sonia puede leerlo en la pantalla por favor amén hermano siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae más la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada desechando desechando toda malicia todo engaño hipocresía envidias y todas las distracciones desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación gracias que tremendo pasaje hermano usted sabe que que hemos visto en el instituto los tres tiempos de la salvación el primero se llama justificación ¿verdad? somos salvos salvos de la pena del pecado o sea que somos salvos del infierno si ¿cuál es la condición para ser salvos de la pena del pecado del infierno? la fe sola en Cristo solo ¿me entiendes? cuando una persona pone su fe sola en Cristo solo esa persona es justificada ¿me entiendes? es declarada justa es salvada de la pena del pecado de la condenación pero hay un segundo tiempo que se llama santificación y este es en un proceso de tiempo es un proceso de tiempo la santificación no se logra el día que usted creyó usted ya usted ya está santificado no hay una santificación posicional y hay una santificación progresiva y práctica aquí somos salvos somos salvos del poder del pecado hermanos en la vida diaria en el presente diariamente somos salvos del poder del pecado esto esto no es realidad en algunos creyentes ellos no están siendo salvos del poder del pecado hermanos ¿por qué? porque no no recuerdan lo que Pedro quiere que recuerden hay que recordar lo que Pedro está diciendo entonces acuérdense que la santificación es en un proceso de tiempo pero también es por la fe sola usted tiene que caminar por fe y hay un tercer tiempo que se llama la glorificación esto se va a dar en el futuro que está en el futuro ¿verdad? y un día vamos a ser salvos salvos de la presencia del pecado vamos a salir de este mundo vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos vamos a recibir un cuerpo glorificado hermanos y eso es en un punto del tiempo y está garantizada la glorificación porque creímos en Cristo solamente ¿verdad? entonces hermanos qué importantes son los tres tiempos de la salvación muy bien